El ejército está de vuelta en Catamarca, está de vuelta por varias razones. Una razón es el entusiasmo y apoyo que le brindó el gobernador Jalín a esta iniciativa, ya desde octubre que firmamos el convenio, en octubre del año pasado, y en esa época acompañado por la ex gobernadora Lucía Corpachi, pero por todo el gobierno de la provincia de Catamarca. Ese ha sido un elemento muy importante para que se ha avanzado. Pero hay un elemento, o dos elementos, también trascendentes y que son muy importantes a tener en cuenta. El primero es que este retorno del ejército a Catamarca será en el marco de un redespliegue del ejército y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Nosotros, el gobierno argentino, ha desarrollado una directiva nacional de política de defensa, ha puesto en marcha un programa de normalización de la situación de las Fuerzas Armadas en el tema Averes, y ha puesto en marcha una ley fundamental que es el FONDEF, que es un fondo para la recuperación, modernización, reparación y reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Estamos pensando en las Fuerzas Armadas del siglo XXI y en las que queremos construir en estos años. Unas Fuerzas Armadas que tienen que estar presentes en todo el territorio nacional. Por eso estamos hoy aquí y por eso estaremos pronto en Toluín, en Tierra del Sol. Todo el territorio nacional tiene que tener una presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por dos razones. Porque la soberanía hay que proclamarla, hay que defenderla, pero sobre todo hay que ejercerla. Y en este siglo XXI el ejercicio de la soberanía implica necesariamente la defensa de la libertad de todos y todas los argentinos, de la justicia entre nosotros y la defensa de la soberanía y de nuestros recursos naturales. El siglo XXI es un siglo que quiere, las grandes potencias y grandes empresas quieren dominar la mente, el corazón y los bolsillos de muchos. Bueno, nosotros impondremos en la Argentina que la voluntad que se haga en nuestra patria sea la voluntad de los argentinos. Y para eso necesitamos tener Fuerzas Armadas preparadas, dispuestas, capacitadas y defensoras del honor, de las virtudes y de los valores sanmartinianos que nunca deben flaquear en ninguno de sus miembros ni ninguna de sus prácticas. Eso lo recordamos, lo hacemos presente y lo estamos haciendo presente más aún en estos días. Los valores y principios sanmartinianos son los que guían y deben guiar todos los actos de los miembros de las Fuerzas Armadas. La tercera razón por la que estamos volviendo aquí es porque el país nos necesita. Nosotros confiamos en la recuperación de la Argentina, confiamos que en un futuro el trabajo, la producción y la riqueza de los argentinos va a seguir creciendo y ofreciendo bienestar y eliminando los bolsones de pobreza y de injusticia que hoy todavía se mantienen. Recién el gobernador me decía que el año pasado se habían creado en la provincia 6.000 puestos de trabajo privados. Bien, ese es el camino. Hay que crear trabajo, hay que distribuir la riqueza, hay que fortalecer la infraestructura y hay que tener una presencia nacional. Y esto es la parte que modestamente contribuimos volviendo con el ejército a Catamarca. Así que en esta jornada que vamos a descubrir la placa es una jornada donde reiteramos públicamente y efectivamente el compromiso. En octubre fue hace muy poco que se firmó el convenio. Ya ahora tenemos las tierras y sale la licitación esta semana comandada por el gobernador para hacer el cerco y empezar a trabajar. Estamos ante una obra que se está poniendo en marcha, que no va a detenerse y que va a darnos una presencia efectiva del ejército argentino en Catamarca. Así que a todos los que lo han hecho posible, muchas gracias.